Señor Armengol, bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Si nos centramos en la Comunidad de Madrid de usted, ¿cómo definiría ahora mismo la situación de la epidemia? Bueno, como saben, este virus se comporta de forma ondulante y ahora en la ondulación en Madrid, digamos que está representando aumento de contagios. Un aumento de contagios, una evolución preocupante para los próximos días. Ustedes decían que hay que tener en cuenta además que el reporte de los casos durante los días festivos disminuye ligeramente, con lo cual podrían ser unos datos incluso un poquito peores de los que aparecen en esas cifras. Por tanto, ¿la evolución les puede incluso, viceconsejero, llevar a plantearse si tienen encima de la mesa la posibilidad de endurecer las medidas también en la Comunidad de Madrid? ¿O se mantiene esa estrategia del cierre por zonas y áreas de salud? Bueno, nosotros, quiero decir, preocupados hemos estado desde el principio de la pandemia. Cuando hemos tenido datos descendentes progresivos al final de la segunda ola, seguíamos preocupados y alerta y siguiendo los datos a diario, prácticamente al minuto, y ahora exactamente lo mismo. Hay una estrategia clara en la Comunidad de Madrid que es el cierre por aérea, los cierres perimetrales a partir de cifras determinadas, de 400 de incidencia acumulada en los 14 días, que nos han dado bastante resultado. Además, siempre atentos a lo que es la evolución también asistencial y, en ese sentido, la aportación, por ejemplo, del Hospital Isabel Zendal, que es un hospital monográfico, para este perfil de pacientes, pues desahoga de forma ya significativa, porque es el tercer hospital y el número de pacientes de este perfil, al resto de hospitales de la Comunidad. Todo es un conjunto de medidas, teniendo en cuenta también la evolución. No tiene nada que ver la primera ola con la segunda ola. Este repunte, vamos a ver si al final se convierte en tercera ola, es también diferente de la segunda ola, con un grado de inmunidad determinado, con una capacidad diagnóstica que cada vez es mayor. Todo eso es un conjunto de datos que nos sirven para tomar decisiones y las decisiones de la Comunidad de Madrid siempre han sido bastante meditadas desde el punto de vista técnico, muy discutidas. Y, bueno, si hasta ahora, pues bueno, pues han dado los resultados, han dado. Señor Armengol, ¿qué tal? Lucia Crespo le pregunto. ¿Cuál es la situación ahora mismo de los hospitales en la Comunidad de Madrid? Porque antes de esta tercera ola, la atención primaria ya estaba saturada. Bueno, la atención primaria, todo el sistema sanitario, un sistema sanitario que además antes de esta pandemia funcionaba a alto rendimiento, en cualquier pandemia como esta, pues el grado de actividad es elevado. Al final de lo que lo representa la segunda ola, la atención primaria, no se ha visto especialmente más saturada de lo que puede verse la atención primaria en otros entornos, teniendo en cuenta además que nuestra también preocupación, y en este caso principal por número de pacientes, son los pacientes no COVID, tanto en el resto, en todo el sistema sanitario, tanto en la atención primaria, como en la atención en el sumo 1-2, como en el resto de hospitales, de hospitales. Eso es muy importante. Los pacientes no COVID representan la mayoría de las atenciones en el entorno sanitario de la Comunidad de Madrid, y es una preocupación a la vez que seguimos preocupados y pendientes y siguiendo los datos asistenciales, en este caso, de la propia pandemia. Bueno, la ocupación efectivamente de camas hospitalarias por COVID, viceconsejero, puede ser una de las diferencias de esta ola con las anteriores, en la que, por cierto, usted ya habla, creo, sin ambajes de una tercera ola. No, de momento es un repunte, vamos a ver hasta dónde llega. Lo digo porque todos los pronósticos hechos no basados en evidencias, teniendo en cuenta además que lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Reino Unido, es diferente de lo que ocurre en Francia, es diferente de lo que ocurre en Alemania, es diferente de lo que ocurre en España, es diferente de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta el pico que tuvimos muy fuerte en marzo, el grado de inmunidad que tenemos con lo que puede ocurrir, por ejemplo, ahora en Extremadura. Es diferente también la cifra de afectados en mayores de 65 años de lo que ocurre en alguna comunidad o con respecto a la Comunidad de Madrid. Es diferente el grado de protección de los pacientes mayores, especialmente de residencia, con el estudio de la prevalencia que iniciamos en su momento. Todo eso es un conjunto de multidatos que hay que analizar de forma muy sistemática y de forma muy meditada en cada uno de los entornos, dentro de lo que es una estrategia, digamos, marco general, que es lo que hay en España y aplicada a cada uno de los territorios, en este caso a la Comunidad de Madrid. Respecto a las vacunas, señor Armengol, ha sido polémica hoy, la Comunidad de Madrid se queja de ese retraso de las vacunas como tal. De momento, en la primera semana, la Comunidad de Madrid solo ha administrado el 6% de las vacunas disponibles. ¿A qué se ha debido este fallo de logística? ¿Han achacado las fiestas, pero se va a solucionar esto una vez que pasen las navidades? Mire, a esta pandemia la acompañan otras pandemias. Y hay una de las pandemias que, bueno, que pasa desapercibida, pero es muy importante, es la de la soledad. Entonces, estaban programadas muchas visitas de familias, de residentes a los domicilios, para ver a sus familiares, y no quisimos interrumpir la petición incluso de muchas de las residencias, teniendo en cuenta que hay muchos trabajadores también sociosanitarios en el día 31 y el día 1, bueno, que tenían ya programadas sus salidas y no quisimos interrumpirlo ni entorpecer, algo que estaba además muy esperado por parte de muchos residentes y, dicho sea de paso, de muchas familias. A nosotros nos llegó, aparte de las 1.200 vacunas aproximadamente del domingo pasado, pues el envío de más de 48.000 vacunas que llegaron de Pfizer el martes alrededor del mediodía, venían congeladas, hasta el miércoles no se pudo empezar a administrar, y de hecho se ha administrado prácticamente a 60 residencias. La logística de esta vacuna, como saben, es muy delicada, entonces hay que hacerla muy meditada, hay que hacer registro de los pacientes, también hay que decirlo, la Comunidad de Madrid es, bueno, por lo menos una de las comunidades que sí está registrando pacientes o está comunicando al Ministerio. Puede que eso sea un dato que tenga relativamente poca importancia, cuando hablamos de cientos de vacunas o miles de vacunas o cientos de miles de vacunas, pero cuando hablamos de millones tiene mucha importancia el orden y la sistemática. Y en este sentido, bueno, en cualquier caso, la Comunidad de Madrid tiene una capacidad enorme de logística, muy preparada en cuanto a congeladores, en cuanto a capacidad de administración de vacunas y todas las vacunas que se van a poner, se van a administrar siempre, al menos la mitad de las que nos lleguen, porque como saben hay que guardar, porque de momento, y estamos también pendientes, porque nosotros sí que tenemos muchos equipos de asesores y nos están enviando muchísima información de las publicaciones que nos dicen que a lo mejor hay alguna posibilidad, no digo, y no lo estoy confirmando, que incluso no sean dos dosis, en algunos casos puedan ser una. Bueno, pues esa sería efectivamente una novedad importante que permitiría aligerar el ritmo de la vacunación al evitar una de las segundas puestas, una de las segundas, de los segundos momentos en los que hay que inyectar esa vacuna. Pero le decía, usted, viceconsejero, considera que es realista que se puede cumplir ese calendario según el cual para este verano ya el 70% de la población estaría vacunada y por tanto estaríamos ya en unas cifras cercanas a la inmunidad de grupo o eso es difícil de cumplir. Bueno, yo, si se han fijado, y lo dijimos más de una vez, un día parece una semana con esta pandemia, una semana parece un mes y un mes parece un año. Lo que sí podemos decir que es que en Madrid vamos a tener vacunados a los pacientes más vulnerables, a los residentes de las residencias de mayores. Estamos hablando del mes de enero, estamos hablando de 50.000 personas, que es un número aún muy importante. Como saben, este virus, digamos que se ceba, sobre todo en los pacientes más mayores y en los pacientes más vulnerables. Luego serán los grupos de riesgo, trabajadores esenciales, trabajadores sanitarios que están en primera línea, otro tipo de trabajadores esenciales, y seguirá una dinámica más o menos de aquí, de febrero a marzo. De momento me quedo con lo de enero, lo que está programado luego en los siguientes grupos. En cualquier caso, si vemos algo relativamente parecido a lo que ha ocurrido la semana pasada, lo que haremos será utilizarlo ya en otro tipo de grupos. Y si no queremos interrumpir lo que ha ocurrido en este caso en la residencia, lo que sí podemos decir es que nosotros vamos a vacunar por tierra, aire y mar, y vamos a vacunar todos los días de la semana, ya sea posible por las mañanas, por las tardes, y no voy a decirlo de las noches, pero vamos, se va a aproximar. Bueno, efectivamente decía hoy su compañero de gabinete, el señor Zapatero, que esperan que ya esta semana en la que estamos, en Madrid se vacune diariamente, semanalmente, a 15.000 personas. Le pedimos, viceconsejero, que nos acompañe unos minutos más. Hasta 24.000 se podría llegar, la mitad de lo que nos llega. ¿Hasta cuánto, perdone? Hasta 24.000 probablemente se podría. Hasta 24.000, a la semana. 50.000 a mitad, una la guardamos por prudencia, porque no nos podemos quedar sin la segunda dosis, este es el problema que tiene la logística de este tipo de vacunas que están llegando, la tiene en este caso la de Pfizer, la va a tener la de Moderna, insisto, pendiente de algunas publicaciones, que bueno, de algunos, digamos, resultados preliminares que están saliendo, a los cuales estamos muy atentos, pero en cualquier caso, siendo prudentes, hay que guardar la mitad de las dosis para que en un momento dado, si hay un momento dado de problemas de suministro, lo que sea, no nos se queden los pacientes solamente con una dosis puesta. Le decía, viceconsejero, abusando de su amabilidad, le vamos a pedir que permanezca unos minutos más con nosotros, porque de inmediato, entre otras cosas, le queremos preguntar por la evolución de la variante británica del coronavirus en la Comunidad de Madrid, pero antes queremos irnos también hasta allí, hasta el Reino Unido, donde la situación es especialmente compleja. Allí llevan ya varios días, casi una semana completa, con más de 50.000 casos al día. Y evidentemente eso se está notando, nos ha hablado el viceconsejero de la situación en los hospitales de la Comunidad de Madrid, en nuestro país, se está notando y mucho en los hospitales del Reino Unido. Allí está Lourdes Lozano, que es auxiliar de enfermería en el Reino Unido. Lourdes, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Bueno, creo que estás literalmente exhausta, porque tu labor allí es precisamente determinar quién tiene que recibir esa atención hospitalaria y quién puede ser atendido más o menos todavía en el domicilio, ¿verdad? Sí, sí. Yo me dedico al triaje telefónico, es una cosa que tenemos desde hace varios años, pero ahora, digamos que ahora es lo que más... Si tú estás enfermo, tienes que llamar a ese teléfono, si no, no te atiende nadie. Puedes ir a tu... Está todo cerrado, están cerrados también los... Bueno, los centros médicos, está todo cerrado y tienes que llamar. Y ese es el tema. Estamos... Bueno, la cosa está bastante mal. Y Lourdes, te pregunto, la situación está muy saturada, haces el triaje telefónico, pero ¿qué determina realmente que un paciente se dirija o no al hospital? Vale, es que eso os lo voy a explicar, porque es totalmente diferente. Nosotros tenemos un programa en el que le hacemos el triaje y funciona como un algoritmo. Entonces, depende de ese algoritmo y según las respuestas, pues esa persona va al hospital o no, o recibe una ambulancia, o le llama un médico, por ejemplo, le puede llamar un médico para... Porque si... O tenemos una cosa que se llama el Centro Nacional de COVID, que es médicos especializados solo para COVID. Y entonces, lo más difícil, se lo explicaba a vuestro compañero, es que al ser por teléfono yo no le veo. Entonces, el número de preguntas que tú haces en el triaje es muchísimo más grande que el número de preguntas que harías si estuvieran en un hospital. Porque al no verlo, yo no puedo ver la cara, no puedo ver la expresión, no puedo ver cómo respira. Entonces, el tema... Y más que nada, esto lo estamos haciendo para proteger al personal. Porque ahora mismo ir al hospital es lo más peligroso que puedes hacer. Tenemos guardias de seguridad y allí no entra nadie. A no ser que vayan con nuestra cita, que le dijimos, sí, ves al hospital a tal hora. Y de hecho, muchas veces, yo no le puedo dar la cita, aunque lo diga el sistema, lo tengo que pasar la llamada al enfermero de guardia, que es el que determina si de verdad lo necesita o no. Por eso decía Lourdes, ¿cómo se hace compatible? Entiendo que muy difícilmente, pero ¿cómo se hace compatible una situación de esas características, 50.000 casos de coronavirus al día en el Reino Unido, con lo que estábamos hablando en España y también en el Reino Unido, que además fue pionera, la campaña de vacunación? Porque aquí ha sido un cachondeo. Ya lo he dicho, esto es una cosa que lo llevo diciendo en redes mucho tiempo. Yo sé que los españoles habéis pensado, porque bueno, estáis allí todo el día y lo veis, ¿no? Que es cachondeo, pero aquí es... Si he ido al supermercado esta mañana y el 50% de las personas lleva la mascarilla. Yo no digo que la cepa no exista, pero si no hay remedio, si la gente no ayuda, es que es peor. De hecho, este fin de semana yo trabajé y todas las llamadas que tuve eran de chavales que se habían ido a casa por Navidad. Irresponsabilidades. Lourdes, según las autoridades británicas, en las próximas semanas se van a aumentar las dosis de vacunación. ¿Os han comentado algo al respecto? ¿Algún nuevo protocolo a seguir allí en el hospital? O en tu caso, a través del teléfono. Yo en mi caso, nosotros trabajamos en una centralita y nos llega la noticia según lo que nos va diciendo el jefe. Pero yo no tengo noticias. Yo sé que en la primera ola iban los vulnerables y los que están ahí en campo de batalla. Porque vamos, es lo lógico. Pero yo sé que la semana pasada dijeron que habían hecho cortos de vacunas y que no da tiempo. Es que no da tiempo a fabricar tantas. Porque digamos que nosotros fabricamos las nuestras. No hay mano de obra. Pues Lourdes, Lourdes Lozano, te vamos a dejar descansar, auxiliar de enfermería en el Reino Unido, porque tienes jornadas laborales de 10, 12 horas y además en unas situaciones, como nos explicabas, de enorme estrés. Así que te agradecemos enormemente que hayas sacado este huequito para atendernos y para contarnos cómo están las cosas en el Reino Unido. Nos decías incluso peor, bastante peor que en España, en todas partes que cenabas. Y en el Reino Unido en este caso... Yo lo único que quiero decir es una cosa que yo sé que vosotros lo decís en el programa todo el rato y es que, por favor, la gente, que se ponga la mascarilla, que se quede en casa. Yo sé que es un rollo, pero es que es la única manera de acabar con esto. Nunca está de más repetirlo. Gracias, Lourdes Lozano. Un fuerte abrazo hasta el Reino Unido. Viceconsejero, decíamos, incluso en el Reino Unido, es verdad que los datos son peores que en España. ¿Estamos a tiempo de evitar una situación, viceconsejero, como la que nos describía Lourdes en el Reino Unido? Bueno, vamos a ver. La variante británica, sí que parece que se asocia a mayor grado de infección, pero no a mayor virulencia, es decir, no a mayor gravedad y tampoco está demostrado que no se responda por parte de las vacunas que se están administrando, sino más bien lo contrario. Eso, por una parte que está en el resto de Europa, teniendo en cuenta que hay prácticamente una extensión de casi el 70% de las cepas aisladas en una parte importante ya del Reino Unido, sobre todo en la zona de Londres, el sur de Inglaterra, pues cuando ya lo comunicaron, fue prácticamente hace más o menos una semana, pues intuíamos que lo teníamos también en sitios, por ejemplo, como en Madrid, teniendo nada más un aeropuerto, con viajes que hay irregulares, pues eso ha ocurrido. Ya damos por sentado que está en nuestra comunidad y que está en nuestra visión comunitaria, ya entra dentro de la Comunidad de Madrid, de la cepa británica, y en ese sentido, pues reforzar lo que acaba de decir nuestra compañera, que seamos, si cabe, hasta ahora mucho más prudentes de lo que hemos sido y guardemos las medidas que son generales, sobre esta distancia física, el uso de la mascarilla, y sobre todo, ser sensibles a ese tipo de comportamientos en los entornos privados, que siguen siendo el sitio más frecuente de transmisión, cuando nos relajamos y llegamos a nuestros entornos, y sobre todo si son entornos de diferentes, digamos, convivientes. Eso es muy importante. Cuando nos sentimos relajados, es cuando bajamos un poquito más la guardia, teniendo en cuenta que España, por ejemplo, en el uso de la mascarilla, de los países con más disciplinados, muchísimo más de lo que son el Reino Unido, que probablemente sea una de las causas de la extensión que están teniendo ellos, y de momento no estamos teniendo nosotros, lo que no significa, insisto, este virus es caprichoso y es traicionero, y nosotros lo combatimos desde la desconfianza, desde la confianza, yo creo que hemos aprendido bastante como para eso. Señor Armengol, en el caso de llegar la vacuna de Moderna, también se aplicaría aquí en la Comunidad de Madrid, junto a la de Pfizer, pero le pregunto, ¿una enfermera en su turno, aproximadamente, según datos que tengo, puede poner 36 vacunas en su jornada de trabajo, si solo se dedica a ello? ¿Han pensado desde la comunidad en aumentar el número de enfermeros, de enfermeras? Bueno, vamos a ver, la capacidad que tiene la Comunidad de Madrid en todo su sistema sanitario, desde el sistema público, y luego también, por supuesto, el sistema privado, también hablamos de las mutuas, de otro tipo de clínicas, etc., se va a poner a disposición de algo que yo creo que compartimos todos, de acabar cuanto antes con esto, con la solución más definitiva que podemos tener a mano, que es el tema de la vacunación, y para eso utilizaremos todos los recursos en el tiempo más acelerado posible, de la forma más cabal posible, más ordenada posible, y más garantista posible, para acabar con esto cuanto antes y vacunar a la mayor cantidad posible de gente, empezando siempre, además, ya lo hemos dicho, por los distintos grupos de mayor vulnerabilidad, especialmente, en primer lugar, los mayores. ¡No! ¡Gracias!